Muchísimas gracias, doctora Restrepo. Y ahora queremos invitar al doctor Omar Rafael Rojas, jefe de la planta Autogeneración Argos. Buenas tardes a todos. Gracias a la ANDI por la gentil invitación y a ustedes por su presencia acá en este evento tan importante. Vengo a mostrarles un caso de éxito que tuvo lugar en la planta de cementos Argos. Para ubicarlo un poco, cementos Argos, yo pienso que no necesita mucha presentación ni propaganda, pero la planta Toluviejo, que es la planta que estoy representando acá, queda en el municipio de Toluviejo, en el departamento de Sucre, costa atlántica. Pertenece a una de las plantas de la regional Colombia. Ustedes saben que Argos tiene tres regionales, la regional Colombia, la regional Caribe y la regional Estados Unidos. Este es el resumen de lo que voy a presentarles. Básicamente es un resumen ejecutivo, los motivadores del proyecto, las barreras, los logros obtenidos y unas conclusiones y recomendaciones. La planta de cementos Toluviejo es una planta que data del año 1966, bastante viejita. Produce más o menos 1.600 toneladas de clinker día. Y en el año 2001 empezamos un proyecto de optimización de energía. Pues como ustedes saben, el cemento también es de uso intensivo en consumo de energía. En la justificación, pues, necesitábamos optimizar consumos energéticos y había otro componente adicional muy importante que era la baja confiabilidad del sistema eléctrico regional y local de la zona. Enmarcado en una subestación fin de sistema y que quedó en obras inconclusas de la extinta Corelca. Nunca se hizo anillamiento, es un sistema radial que tenía muy poca robustez eléctrica. Básicamente que la mejora de confiabilidad fue un motivador importante. Pues los objetivos, el objetivo principal, la optimización de costos. El costo de la energía en cemento también es importante, es un 30% en el caso de nuestra planta. Y al aumentar la confiabilidad, pues aumentaba el factor de marcha de los equipos. El RF o confiabilidad de todos los equipos. La mejora de la calidad de onda, porque, como les comentaba, un sistema que en cola de sistema y de una subestación casi rural, digamos, la única industria es tolcemento, se llamaba en su momento. Y las operaciones y maniobras del sistema generalmente causan perturbaciones o sobretensiones de origen interno. Básicamente lo que más nos afectaba eran los sacs o dips, huecos de tensión, que aunque tienen duración de menos de un segundo, para un proceso del horno lo ve en una parada de equipo, y arranque del horno significa una, dos, y puede ser hasta tres horas. Con solo perder menos de un segundo y no llegar a cero el voltaje. Entonces, la mejora en la calidad de onda era un objetivo. Y el otro, pues, el que está inmerso en todos estos procesos de eficiencia, que es la disminución de huella de carbón. La solución que implementamos básicamente fue implementar un sistema de autogeneración de energía con motores reciprocantes a gas natural. Nosotros utilizamos dos motores marca Barsila de fabricación finlandesa de 5.6 megavatios de potencia nominal cada uno. El costo del proyecto fue aproximadamente de 7 millones de dólares y inició en marzo del 2001 y entró en operación comercial la primera máquina en junio del 2002 y la segunda máquina en junio del 2003. Lo motivaron del proyecto ya les comenté algo el nivel de tensión es 34.5 nivel 3 un nivel digamos muy sujeto a a estas variaciones que les comenté allá se presentaban SAC y SUEL del orden de 90 de 90 80 al mes o sea más de 3 o 4 eventos día y generalmente fuera de norma de esos 3 a veces los 3 sacaban los equipos a veces uno en general digamos que la confiabilidad era muy baja básicamente la baja infraestructura del sistema y que tenía la subestación asociada a muchas líneas rurales entonces sobre todo en época de lluvia eso era tremendo un motivador importante también fue la facilidad de tener combustible gaseoso ya que la planta de cemento el horno trabajaba con gas natural ya teníamos ahí pues parte del trabajo ya realizado la integración al sistema fue muy fácil el alto costo de la energía comprada pues es digamos que el principal digamos motivador driver que nos llevó a realizar el proyecto y que básicamente es el que paga el proyecto la eficiencia energética se inició digamos con ese proyecto porque nos obligó a estudiar el sistema a modelar el sistema a establecer medición avanzada de energía y pues a implementar protecciones en esta misma red para integrarlas a todo el conjunto del sistema eléctrico lo grosso de saliente pues básicamente la disminución del costo de la energía estimamos un 30% de ahorro en tarifa pues lo cual representa un rápido recobro de la inversión el aumento y la configuridad del sistema al tener mucho menos parada obviamente va a tener más productividad voy a tener una mejor calidad de onda me permite el tener un sistema de autogeneración no depender de la red y en eventos de lluvia o tormenta que son muy comunes allá trabajar en modo isla que tenemos básicamente tres modos de operación aislados totalmente del sistema dependiendo de la demanda o sincronizados al sistema o aislamiento parcial pues eso de estar aislado pues nos ayuda a evitar fallas catastróficas del sistema el tema de tormentas ocasionan sobretensiones de origen externo que dañaron muchos equipos en la planta la mejora de la infraestructura pues se da por digamos obvias razones porque nos tocó mejorar las subestaciones adecuarlas a los nuevos niveles de cortocircuito porque exigían ese sistema de generación y pues nos permitió crear una cultura energética con la nueva ley del 2014 la 1715 pues nos va nos permitió la venta de excedentes este es digamos un resumen de lo que tuvimos que hacer como barrera para el proyecto el tema financiero es un tema que está inmerso en todo proyecto pero básicamente el análisis previo de todos los sistemas los modelos se corrieron y nos dio que con motores de gas natural era la mejor solución se hizo un crédito de inversión en este caso se cumplieron pues todos los requisitos que exige la la CREC para poder catalogarnos como autogeneradores en ese momento únicamente era demanda interna y cumplir la normativa la normativa de la de la ley ambiental las normativas ambientales el plan de manejo y la licencia ambiental que actualmente están vigentes el operador de red básicamente exige lo dice la norma la CREC pues los contratos de conexión se hicieron los contratos de conexión con todo el tema jurídico con todo el soporte jurídico de la compañía los contratos de respaldo de potencia que también son de los requisitos más importantes y que siempre nos tomó tiempo y discusión con el operador de red también establecen exigen un teledisparo son un enclamamiento eléctrico entre los interruptores de la frontera comercial de nosotros y la salida de la línea de la subestación Toluvio también exigen el monitoreo de las señales de generación y de la planta en el centro local de despacho todos esos sistemas digamos que fueron implementados y siempre ese estudio demoró unos tres o cuatro meses de discusión con ellos para poder cumplir esos requisitos los temas con la CAR en ese momento hace 15 años era mucho más fácil fueron un poco rápidos y en cuanto al tema de combustible las adecuaciones a la estación fueron relativamente sencillas y para cumplir con las normas de transporte de ruta y todo eso teníamos contratos de gas con el tema de horno pues se fueron ya perfeccionando ya con el volumen adicional de generación contratos de suministro de gas y contratos de transporte en cuanto al modelo de operación nosotros optamos por operar nosotros mismos la generación hicimos el equipo de operadores mantenedores y con el fabricante tenemos el soporte de mantenimiento de los overhauls las compras de repuestos las hacemos con nuestro departamento de compras con el fabricante se encargó de toda la ingeniería básica la ingeniería de detalle y la superviación del montaje nosotros hicimos todo lo que fue en la parte de dirección de la obra eléctrica y mecánica la obra civil aquí le presento finalmente unos resultados de lo que ha sido el proyecto desde su inicio en el 2002 podemos resumir que el porcentaje de participación ha sido el 90% en la energía requerida por los procesos o sea siempre la generación ha seguido la demanda las horas de trabajo de las unidades está en el orden de 8.000 horas al año como lo garantizaba el fabricante y la disponibilidad de mantenimiento de las unidades está por encima del 95% en cuanto a volúmenes de producción se puede observar que se ha tenido una constante un constante éxito en la generación de energía manteniendo siempre los valores que demanda la planta de cemento siempre en el orden de 60 millones y la subida pues se debe a cuando hay demanda interna mayor pero básicamente en promedio pudiéramos decir que todo el sistema de generación ha funcionado exitosamente hasta la fecha en el 2016 que se estableció ya la venta de excedentes pudimos aportar 8 gigavatios ahora como venta de excedentes y ya en el 2017 llevamos 4 gigavatios vendidos este año para resumir finalmente podemos decir que la autogeneración en la planta Toluviejo marcó un hito en la historia de la planta prácticamente dividió la historia de la planta en dos una antes de la planta y después de la planta de generación fue un acelerador un motivador para la realización de proyectos de autogeneración en las otras plantas de la regional es así como en el año 2010 Zona Franca Argos implementó un sistema de 42 megavatios con motores barcila también 5 motores barcila en el 2009 Jumbo en Cali 17 megavatios estos son térmicos calderas a vapor en el 2010 Crioclaro también térmico caldera a vapor y 2011 Sogamoso 15 megavatios también térmico con caldera a vapor digamos que el proyecto ha servido para fortalecer competencias mejora la productividad de la planta y la competencia del talento humano se ha creado un equipo con con unas competencias totalmente nuevas que no se tenían antes que eran únicamente las de las de la fabricación de cemento abre oportunidades de negocio como el caso de de ser posiblemente un digamos competidor del mercado eléctrico colombiano por estos resultados recomendamos fuertemente la implementación de un sistema de generación en sus industrias la verdad es que no es difícil hay muchas alternativas solo hay que estudiarla mejor y dar ese paso muchas gracias gracias